se ve así como redondos blancos la grasa porque con alcohol y silol lavamos la grasa y ya no se puede tener nada entonces esos espacios vacíos era lo que tenía grasa entonces mancha rosada puede ser fibroconectivo o puede ser muscular espacios claritos son grasa y si ves una mancha azul o vasófila puede ser o tejido cartilaginoso o tejido óseo ese es el resumen de histología otras cosas que deben de acordarse de anatomía una lesión irregularmente ovoide con contenido de líquido semilíquido en su interior y que tiene un revestimiento epitelial en la pared a eso se llama quiste entonces lesión irregularmente ovoide con contenido de líquido semilíquido en su interior y que tiene revestimiento en la pared epitelial puede ser cilíndrico puede ser plano si secreta algo es cilíndrico si solo cubre para retener el líquido es plano eso es quiste una lesión arborescente con pedículo si como un brócoli aquí tenemos una endoscopía aquí una pieza quirúrgica y aquí una histopatología una lesión arborescente con pedículo eso se llama pólipo y cuando vemos así verrugas o dilataciones como dedos de guante protrusiones se llama papilomas entonces quiste, pólipo y papiloma es lo que hay que recordar ahorita de base después vamos a resolver el conflicto cognitivo de que si todos los pólipos son neoplásicos o no estas proliferaciones arborescentes con pedículo origen es igual a estirpe cáncer es cáncer como sea que sea o carcinoma versus sarcoma es diferente muchas veces he oído hablar tonterías como que pero doctor ¿para qué se está esforzando tanto en decirme carcinoma, adenocarcinoma, lobulillar, infiltrante Scarborough, Richard, son de tantos cáncer es cáncer igual se va a morir no, este es un concepto retrógrado es un concepto de gente que está acostumbrada a ser lo mínimo y pensando que no tenemos ninguna esperanza en nuestro país y de que el paciente se va a morir en general sigue habiendo ese concepto de que cáncer es igual a muerte en nuestro país sin embargo en otros países no es así entonces no es lo mismo decir carcinoma que sarcoma ahorita vamos a ver eso y algunas veces he visto en el momento que el interno o el residente o hasta el médico yo le digo estoy viendo un cáncer y él lo toma automáticamente como sinónimo de carcinoma y vamos a ver que esto no es lo mismo entonces aquí hay que entender muy bien que hay solo dos estilos igualito que lo que hemos repasado dos apellidos pero hay varios orígenes es decir podemos tener dos apellidos nada más como ser epitelial y mesenquimatoso pero tenemos varios orígenes es decir puede haber un apellido Villaruel que tiene una estirpe sin embargo puede haber un Villaruel originado en Cochabamba originado en La Paz originado en México originado en Europa etcétera entonces solo existe dos estirpe epitelial y mesenquimatoso pero dentro de esos apellidos los dos apellidos pueden tener diversidad enorme de orígenes eso es lo que hay que resolver aquí estirpe y origen no es lo mismo estirpe solo hay dos y orígenes hay un montón entonces ¿por qué les decía que cáncer no es cáncer y hay que darle el nombre y el apellido? en este caso el apellido sería la estirpe y el nombre ¿cuál sería? el origen entonces hay muchos nombres pero solo dos apellidos entonces no es lo mismo decir carcinoma que un sarcoma por ejemplo porque a un carcinoma vamos a quitarlo el carcinoma nada más con bordes negativos o sea vamos a equipar y los bordes no van a tener neoplasia pero un sarcoma por ejemplo puede llegar a ser necesario que la amputen entonces no es lo mismo decir carcinoma que es sarcoma o cáncer es cáncer igual se va a morir no eso es tonto entonces este flujograma me interesaría que lo vean muy bien ya que sobre esto es que vamos a ir sobre estas rieles vamos a ir todo en la charla y si ustedes aprovechan este este esquemita yo creo que les va a ser muy fácil entender y aquí que se logra una prensa que es indicativo como ustedes entonces generalmente nosotros vemos a un paciente con lesión lesión es un daño esa lesión que todos los días nosotros vemos disculpe que lo interrumpa un momentito no está pudiendo compartir la pantalla así que no estamos viendo las diapositivas por favor si lo pudiera acomodar eso un ratito a ver un ratito que lo interrumpa que lo interrumpen y aporten Gracias. ¿Ya se ve o todavía? ¿No se ha visto nada desde el principio? Sí, doctor, no se vio nada. Ya, entonces rápidamente vamos a ver lo que habíamos visto. Nada más son las preguntas. Aquí están las preguntas. Igual voy a subirles las diapositivas por cualquier cosa. Son las preguntas que vamos a resolver ahora de conflictos cognitivos. Hemos dicho que hay dos estirpes. Dos apellidos que pueden ser epitelial o mesenquimatoso. Epi es arriba de, encima de. Y el epitelial puede ser o plano o cilíndrico. Plano es para aislamiento o protección. Y cilíndrico o cúbico es para absorción o secreción. Epitelial está arriba del tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso puede ser hueso, músculo, cartílago o tejido adiposo. Entonces, aquí están cilíndricas y esto es para absorción o secreción. Cuando esto se pone en redondito, estas células cilíndricas, esto se llama glándula. Cuando hay epitelio plano para aislamiento o protección, es lógico que sea para lo que he dicho, ¿no? Aislamiento o protección. Entonces, es más, es fácil deducir de dónde, de qué epitelio hay en cualquier órgano o aparato del organismo. Cuando vemos una mancha rosada así, o puede ser fibroconectivo o puede ser muscular. Cuando vemos así espacios claros que se han lavado por el alcohol y sigol la grasa, es tejido adiposo. Y cuando vemos así morado o vasófilo, se llama esto, puede ser o tejido cartilaginoso o tejido óseo. Eso habíamos visto. Ahora, repaso anatómico. Lesión irregularmente o boide con contenido de semilíquido o líquido en su interior. Y revestimiento epitelial, que puede ser cilíndrico o plano, esquiste. Una proliferación arborescente con pedículo, aquí en una endoscopía, es un pólipo, aquí en una pieza quirúrgica y aquí en una histopatología. Una verruga, una proliferación digitiforme, se llama papilón. Hemos dicho entonces que hay solo dos estirpes, o sea, dos apellidos. Estas solo pueden ser o epitelial o moesentimatoso. Y hay un montón de orígenes. O sea, solo hay dos apellidos, pero hay un montón de orígenes. Hay villarrueles y salinas, digamos, pero pueden estar originados en varios lugares. Eso es muy importante para entender la nomenclatura. Y es muy importante saber que cáncer es cáncer y punto, se va a morir el paciente. No, porque un carcinoma, a diferencia de un sarcoma, le estamos dando ahí la estirpe, o sea, le estamos dando el apellido. Es muy diferente en su tratamiento, en su pronóstico. Y peor cuando ya le pones su apellido carcinoma o su apellido sarcoma y su origen. Si le dices adenocarcinoma prostático, no es lo mismo que decir adenocarcinoma lubodiliar infiltrante de mambo. Diferente los dos. Si bien comparten cosas similares porque tienen el mismo apellido, pero son de dos orígenes diferentes, ¿no? Entonces, esta es la esquemita que es sumamente importante. Nosotros todos los días vemos lesiones. Esas lesiones, que son daños, son de dos ojos. A no ser que seas oncólogo o patólogo, las lesiones que vas a ver más comúnmente son reactivas y no así neoplásicas. El 99% casi de las lesiones, o más del 90%, van a ser reactivas. Y el otro porcentaje va a ser neoplásicas. Es nuestra responsabilidad que cuando el paciente venga, nosotros diagnostiquemos ya rápidamente si es una neoplásica. Porque generalmente lo hacemos dar vuelta al paciente varios días, con varios estudios y con varios, hasta lo rebotamos de interconsulta con otros médicos. Y tardamos en diagnosticar las neoplásicas, las lesiones neoplásicas, porque nos confundimos con reactivas. ¿Qué es una lesión reactiva? Generalmente una lesión reactiva tiene un estímulo, una causa, un origen y tiene un efecto. Pero cuando quitas el efecto, o cuando quitas la causa o el origen, se quita el efecto. Eso es lógico, ¿no? Y cuando tenemos una lesión neoplásica, tenemos una lesión que tiene un estímulo, una causa, un origen. Pero generalmente cuando quitas el origen, se quita el efecto. Esto para decirlo mucho más fácil. Vas al sol, te quemas con el sol, lesión reactiva. ¿Por qué? Porque te vas a quitar del sol y se va a regenerar tu piel. Pero vas al sol, 20 años, eres de tez blanca, no usas protector solar, no usas sombrero. Y te aparece una lesión que en la región geniana, ¿quién? Exofítica, irregular, anfractosa, heterogénea. Primero era de 3 milímetros, ahora ha crecido en menos de 3 semanas a 1 centímetro. Esa lesión es de bordes poco limitados, es adherida a planos profundos, es café negruzca. Obviamente vas a pensar en una lesión no reactiva, ya no es una quemadura de piel, ¿no? Parece ser una lesión neoplásica, parece ser un cáncer de piel y parece ser un melanómano por el color. ¿Por quitarte del sol te va a quitarse el melanoma? No creo. Pero cuando te quitas del sol, sí te quita una lesión reactiva. Pues cada día nosotros hacemos esa disquisición reactiva, neoplásica. Si nosotros pensamos que es una lesión neoplásica, nuestra segunda pregunta es si es benigna o si es maligna. Pero hay una tercera categoría que generalmente nos conflictúa. El borderline o en el borde de la línea o el limítrofe, el que puede ser o benigno o maligno. Y eso nos genera un poco de conflicto cognitivo. Ejemplos de lesiones reactivas. Inflamación, las adaptaciones celulares, hiperplasia, hipertrofia, atropia, las necrosis, las... O sea, en general casi todo lo que vemos son lesiones reactivas. Muy poco es lo que vemos de lesiones neoplásicas. Tenemos que entender que las inflamaciones y las adaptaciones celulares, o sea, las lesiones reactivas, pueden progresar a cáncer, a neoplasia. Por eso es que no nos gusta ni tener las lesiones reactivas en los pacientes. Un esófago de Barrett, por ejemplo, una metaplasia esofágica, puede progresar a cáncer. Una inflamación crónica en las amígdalas, una amigdalitis crónica, puede darte un linfoma a la larga. Por eso es que no nos gusta tener esas. Entonces, hemos dicho, primera pregunta, si hay lesión. Si esa lesión es reactiva o neoplásica, segunda pregunta. Si es neoplásica, tercera pregunta hay que hacernos si es benigna o maligna o borderline. Si ya sabemos si es benigna o maligna, tenemos que ver la estirpe. La estirpe, acabamos de decir que es, ¿no? Solo tiene dos sopas. El apellido, o es mesintimatoso o es epitelial. La quinta pregunta sería, si es epitelial o mesintimatoso. La siguiente pregunta es, origen, ¿no ve? Como hemos dicho, primero su apellido, luego su nombre. Y en este caso sería el origen. Y el origen puede ser primario o puede ser secundario. ¿Qué quiere decir primario? Que ha nacido ahí, en ese órgano aparato tejido. ¿Qué quiere decir secundario? Que no nació ahí, que vino de otro lado, que metastatizó de otro lado. Entonces, repasando para que se entienda este esquema. Nuestra primera pregunta es, o es reactiva o es neoplásica. Si pensamos que es neoplásica, nuevo crecimiento por mutación de los protóncógenes. Entonces, siguiente pregunta, o es benigna o es maligna. Siguiente pregunta, ¿qué apellido tiene? ¿Qué estirpe? ¿Epitelial o mesintimatoso? Segunda, siguiente pregunta, si es epitelial o mesintimatoso. Ahora, ¿de qué origen? Porque de nada sirve solo saber si es epitelial o es mesintimatoso. Siguiente pregunta de mesintimatosa será, es músculo, es de hueso, es de tejido cartilaginoso, es de grasa, etc. Entonces, tenemos que saber el apellido y el nombre. Displasia. Aquí hay un concepto que está a la mitad. La displasia, a pesar de que termina en plasia, bien, si hay otros nombres que terminan en plasia, ¿no? Neoplasia, hiperplasia, metaplasia, hipoplasia y en este caso displasia. Lo que hay que entender de la displasia es que no es neoplasia. Pero es un pasito antes, ¿a dónde? A llegar a la neoplasia. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes me dirán, pero doctor, ¿en la displasia hay mutación? Sí, en la displasia hay mutación. Pero la diferencia con la mutación de la neoplasia es que la mutación de la neoplasia, como hemos dicho, se quita el estímulo, el sol, los carcinogénicos, etc. Y persiste la neoplasia. La mutación es irreversible. Mientras que en la displasia la mutación es reversible. Porque aquí juega mucho el papel del P53. Gen P53. El gen P53 es importantísimo. Ese gen inicia la división celular. Frena, puede frenar la división celular. Si en la división celular hay algo que anda mal y muta algo, la puedes reparar. Pero si no la puedes reparar ese DNA, entonces la manda apoptosis. Ahora, la displasia tiene mutación, pero es reversible porque hay dos P53, dos alelos en el cromosoma 17, hay dos cromosomas 17. Entonces, si uno está mal en el P53, que hemos dicho que hace proliferar, frena la proliferación, repara el DNA y si no puedes reparar el DNA la manda apoptosis. Entonces, imagínense, como quien dice en México, nos dan en toda la madre cuando muta el P53. Porque si muta el P53, está descontrolada la división celular. No hay freno de la división celular. No se repara, no se arregla el DNA. Y peor todavía, no la puedes mandar a muerte celular programada. Entonces, pero en la displasia, sí hay mutación de P53, pero es reversible. El otro P53 la puede arreglar. En la neoplasia, no. Los dos P53 ya valieron, como dice. Entonces, no se puede arreglar. Eso es muy importante que se muta. Entonces, aquí habíamos dicho, P53, ¿para qué sirve? Proliferación, freno, reparación de DNA y si no puedes reparar, apoptosis. Cuando se friegan los dos gemes P53, tenemos neoplasia. Ahora, nomenclatura como tal, para repasar y entender facilito. Apellidos, epitelial, mesenquimatoso, ¿lo ve? De aquí vamos a ver los benignos, las neoplasas benignas y las malignas. ¿Qué importancia tiene entender benigno y maligno? El benigno nunca invade y nunca metastatiza. A eso hay que entender bien. Y seguramente, si les pregunto del maligno y es lo contrario, me van a decir, ah, no, el maligno siempre invade y siempre metastatiza. Falso. El maligno siempre invade, pero puede o no metastatizar. Eso es muy importante que lo entendamos. Porque si no, vamos a estar esperando a un paciente que sí. O sea, sería ridículo. O sea, tiene un tumor neoplásico maligno en pulmón, pero no tiene metastas. Entonces, si tú me dices, siempre metastatiza, pues, si no está metastatizado, me van a decir, es benigno. No. Incluso hay neoplasias malignas que nunca por nada del mundo metastatizan y son malignas. Lo que nos lleva a preguntarnos qué diferencia hay entre invasión y metastas. La invasión es local y es conjunto con el propio tumor. No se separa la invasión, es continua con el tumor, la neoplasia invade, invade ahí localmente. Y la metastasis obviamente es a distancia, se separa de ese tumor y va por el problema sanguíneo a otro lado. Entonces, esa es la diferencia de invasión y metastasis. Repasando, benigno, nunca invade, peor todavía nunca metastatiza. Maligno, siempre invade, pero podría o no metastatizar. Aquí vamos a usar prefijos y sufijos. En los benignos tenemos que ver la arquitectura y el origen de la célula para poner el prefijo. Y en los mesenquimatosos benignos solo vamos a ver el origen de la célula. No, 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 no tiramos bola a la arquitectura. Y a la arquitectura me refiero a lo que habíamos visto hace raro. Si es quístico, si es papilomatoso, si es de glándulas, si es una proliferación arborescente con pedículo, o sea, me refiero a un pólipo, a eso me refiero. En los epiteliales tienen que ver con la arquitectura, como le vamos a llamar, y con el origen de la célula. Y en los mesenquimatosos no, no es tan complicado. Entonces, si forma glándulas o viene de glándulas, se llama adeno. Adeno le vamos a poner. Si forma dilataciones como dedos de guantes, como si fuera una verruga, le vamos a poner papil. Si es quístico, le vamos a llamar cisto, cisto algo, ¿no? Y si es como una proliferación arborescente con un pedículo, le vamos a llamar poli. En los mesenquimatosos es más fácil. Si es músculo, mío le vamos a llamar. Pero aquí hay dos diferencias. Si es músculo estriado, le vamos a llamar rabdomío. Y cuando se acuerden de liso, él le van a llamar. Leyo mío, cuando es músculo liso, es con él. Cuando es músculo estriado, es con rabdomío, ma. Leyo mío, ma. Cuando es de tejido adiposo, lip. Si es de tejido fibroso, fibro. Si es de tejido cartilaginoso, chondro. Si es de tejido óseo, ósteo. Y en la contraparte, digamos, del maligno, epitelial y mesenquimatoso, los mismos prefijos vamos a usar. Adeno, papilo, cisto, poli, rabdo, leyo, lipo, fibro, chondro, óseo. Pero, a lo benigno le vamos a poner el sufijo, ¿qué cosa? Oma. Y a lo maligno le vamos a poner el sufijo, si es mesenquimatoso, carcino. Perdón, si es epitelial, carcino. Y si es mesenquimatoso, sarcoma. Resumen, entonces. Para benignos epiteliales, necesitamos la arquitectura. Si es glándula, de. Si es papilo, como dilataciones como dedos de guantes, papilo. Si es quiste, si es como un brócoli, poli. Pero siempre va a terminar en homo. Y si es maligno, epitelial, ponemos adeno, carcino. Papilo, carcino, cisto, carcino, pólipo, carcino. Y si es mesenquimatoso, si es músculo, por ejemplo, mio, sarcoma. Si es cartílago, chondro, sarcoma. Si es de hueso, osteosarcoma. Y si quieres, en el tejido muscular, quieres ser más específico. Si es músculo liso, LL hemos dicho. Entonces, leyo, mio, sarcoma. Y si es de músculo estriado, rabdo, mio, sarcoma. Eso sería el resumen de la nomenclatura. Pero aquí hay un conflicto cognitivo. Y el adenocarcinoma en anillo de celio, doctor, es un tumor, una neoplasia en estómago, que se ve, o el adenocarcinoma, lobulillar de mama. Hemos dicho que cuando forma glándulas, o sea, redonditos, con células cilíndricas, se llama adeno. Pero hemos dicho cuando forma o viene, por si acaso. No necesariamente una neoplasia tiene que formar, pero sí viene. Aquí tenemos un anillo de celio, así no ven. Y aquí tenemos esos anillos de celio, si se van fijando, aquí en el esquema, son separados y no hacen redonditos. Entonces, alguien me podría decir, ¿Y por qué se llama, pues, adenocarcinoma en anillo de celio, doctor, si no hace redonditos, si no hace glándulas? Porque hay que recordar que sí se le llama cuando viene también de glándulas, cuando proviene de glándulas, y no necesariamente produce glándulas, o sea, redonditos, como habíamos visto. Ahora, aquí hay otro sufijo que nunca, que mucho no se oye. Ni en los libros mucho. El sufijo oide. Este sufijo oide se refiere a que parece, pero no es. Es medio chistoso, ¿no? Cuando dices humanoide, ¿qué es un humanoide? ¿Es un humano? No, es alguien que se parece a un humano. Podrías decir que es un robot. Pareciera un humano, pero no lo es. Entonces, este sufijo sí se utiliza en la nomenclatura. Estas son cosas que ya no encuentran en los libros. Entonces, póngale bien atención. No es, pero se parece. Entonces, ¿qué será un carcinoma sarcomatoide o un sarcoma epitelioide? Fíjense, hemos combinado, ¿no ven? Porque ya me hemos dicho carcinoma epitelial, sarcoma mesenquimatoso, los dos malignos, ¿no? Entonces, carcinoma sarcomatoide. ¿Es un tumor mixto? Es decir, que es de epitelial y mesenquimatoso. La respuesta es no, no lo es. ¿Por qué? Porque te está diciendo que es un carcinoma sarcomatoide. Es un carcinoma, o sea, tiene una estirpe epitelial, pero neta, así, pero se parece a un sarcoma, pero no lo es. ¿Y un sarcoma epitelioide qué es? ¿Es un tumor mixto? ¿Es de mesenquimatoso y epitelial? No. Es un sarcoma como tal puro, pero pareciera ser al microscopio que está remedando al epitelio. Entonces, no lo es. Cuando oigas este sufijo oide, quiere decir, parece, pero no es. Blast, otro sufijo que es poco explicado generalmente en las clases, en los libros y demás. Póngale atención. Blast. Condroblastoma, osteoblastoma, odontoblastoma, dentinoblastoma, nefroblastoma. Cuando hablas de blasto, quiere decir que el tejido está en diferenciación o maduración. Generalmente eso se da en pacientes jóvenes y niños, ¿no? Porque está en tejido de maduración, aunque puede darse en adultos también. A pesar de terminar en coma, porque hemos dicho que todas las neoplasias benignas, hemos dicho sean de apellido o estirpe, epitelial o mesenquimatoso, termina en oma, blastoma, ¿no ve? Nefroblastoma, les digo. Ah, van a decir, sí, doctor, entonces ha dicho usted que termina en oma. Como no termina ni en carcinoma ni en sarcoma, entonces no es cáncer, es benigno. Entonces, los blastomas, en general, esa es una regla, la mayoría de cualquier blastoma que veas, que escuchen en el organismo, va a ser maligno. Es una excepción a la regla. Deberíamos usar nefroblastocarcinoma, nefroblastosarcoma, pero no lo usamos. Cuando oigas blasto, es maligno, a no ser de que estés hablando de cavidad oral. Cuando hablas en cavidad oral y escuchas blasto, sigue siendo nomás benigno. Cumple la regla nomás de oma, al final es benigno. Pero cuando hablas de blasto y está en otro lugar del cuerpo, nefroblastoma, hepatoblastoma, neuroblastoma, es maligno, ¿ya? O sea, resumen. Oigo blasto, no está en boca, maligno. Así, aunque termine en oma. Aquí tenemos otros ejemplos. Retinoblastoma, hepatoblastoma, neuroblastoma, nefroblastoma. Si yo les pregunto, ahorita tuvieran que aprenderse toditos de memoria, ¿no? Toditas las, las, este, ¿cómo se llama? Las, las excepciones. Pero no, les estoy dando un, una clave. Cuando hablan, escuchen blasto, todo es maligno a no ser que esté en cavidad oral. Ese sería el resumen o la cinta. Ahora, los linfomas son siempre malignos, hombre. ¿Y qué hay de las leucemias? Otro, linfoma. Doctor, linfoma termina en oma. Acaba de decirnos que es oma benigno. Entonces, los linfomas son malignos, benignos. Sí, yo sé que somos, nos hemos tonteado como comunidad científica y nos hemos equivocado en los primeros diagnósticos hace años los patólogos. Pensábamos que si nos se veían bien bonitas las células de los linfomas, nos hemos dicho, ah, es bien diferenciado, tienes bonito. Y le hemos dicho que era linfoma. Sin embargo, este no hace parecitas. Entonces, es un tejido mesenquimatoso. El correct, la correcta nomenclatura del linfoma, si queríamos llamarle bien, deberíamos llamarle linfosarcoma. Pero, como ya estaba escrito hasta en el Harrison, entonces nos hemos quedado con esa mala costumbre de llamarle linfoma. ¿Qué cosa importantísima deben de saber de eso? Todas las neoplasias de linfocitos son malignas. No existe contraparte benigna. No es como mioma, miosarcoma. O condroma, condrosarcoma. No, no hay así uno y otro. Hay solo, cuando hablas de linfocitos, de las células blancas del organismo, cualquier nombre que te digan de esa neoplasia, aunque termine en loma, es maligno. No existe contraparte benigna del linfoma. Entonces, cuando hablas de linfocitos, todo tiene que ser entendido como maligno. Y oma, ahorita vamos a ver que se entiende. Oma, la palabra oma, en realidad, quiere decir masa, en realidad. Y cuando hacen masa esos linfocitos, se llaman linfomas. Pero cuando no hacen masas, cuando no hacen masas, se llaman leucemias. Entonces, ¿es lo mismo decir una leucemia que un linfoma? Sí. ¿Qué diferencia? Que en la leucemia no hay una bola, no hace una masa, no hace linfoma. Está diseminada en la sangre. Pero en el linfoma hace una bola, entonces se llama linfoma. Eso es otro conflicto cognitivo que hay que rescatar. Es decir, linfoma y leucemia son lo mismo, solo que cuando hace una bola, un oma, entonces se le llama linfoma, y cuando no lo hace, se llama leucemia. Otra vez el mismo esquemita aquí. Pero esta vez vamos a hablar de lo que acabamos de decir, oma. Doctor, nos ha dicho que oma es para los benignos. Perfecto. Entonces, todo lo que termina en oma va a ser benigno, a no ser que sea plastoma, que es maligno, y punto. Y ahí, par de contar. Todo mesenquimatoso o epitelial, oma es benigno. Falso. Nos hemos complicado la vida, porque ojalá hubiéramos dicho para el oma, que sea para neoplasia, y punto. Si termina en oma, es benigno, epitelial o mesenquimatoso, y punto. Sin embargo, mala costumbre, omas, también usamos para lesiones reactivas, aunque no lo crean. Porque oma literalmente significa masa o bola. Sería lindo que oma solo hubiera sido para neoplasia benignas, y ahí no nos hubieras conflictuado, ¿no ve? Pero oma también una masa puede ser para una lesión reactiva. Si no me creen, acuérdense de eso. Hematoma. No me van a decir que un hematoma es una neoplasia benigna de sangre. Para eso sería el hemangioma, el hematoma no, te golpeas tu cabeza y tienes un hematoma, un acuágulo de sangre. Granuloma. También han debido acordarse de los granulomas, las respuestas inflamatorias que hacen una bola, se llaman granuloma. Y eso no es cáncer, no es neoplasia, no es benigna, ni siquiera. Tuberculoma, lo propio. Fecaloma. Eso ya es para matarse de risa, ¿no? Algunas veces les doy la nomenclatura a los estudiantes de tercer año y luego no les digo esto del oma y les digo, ¿qué sería entonces un fecaloma? Y dicen, ah, bueno, termina en oma, entonces es benigna. Ah, doctor, neoplasia benigna de heces fecales. No, pues no dano, ¿eh? Entonces, aquí, otro conflicto cognitivo resuelto, es que el oma también se puede usar, ¿para qué? Para decir masa de lesiones reactivas. Yo sé que no es lo ideal, sería que solo sea de aquí para no confundirnos, pero da. Otros que confunden más todavía, amartoma y coristoma. Pregunta de examen, de residencia, de examen de la U, de lo que sea. Amartoma y coristoma son neoplasias y como está en el capítulo de neoplasia, Jane le pone sí, como displasia. No. Amartoma y coristoma ninguno son neoplasia porque ninguno tiene mutación. Amartoma es un tejido que debería estar ahí, pero está desorganizado. Es decir, tal vez tenía que se venir epitelio, músculo, tejido epitelial y muscular o podría venir, por ejemplo, los nevos, que debería haber una célula névica, 10 células epiteliales, otra névica, la célula névica produce, o el melanocito, produce melanina, ¿no ve? Para darnos la coloración de piel. Entonces, si debería haber, por ejemplo, en estómago, en intestino, mucosas o mucosa y muscular, pero por X o Z motivo en el embrión, la muscular se fue arriba de la mucosa y demás, se hizo toda una mezcolanza de eso, pero no hay mutación, a eso se llama amartoma. ¿Y qué es el coristoma? Lo mismo que decir tejido ectópico. ¿Qué pasa si te haces una endoscopía, me tomas una biose de esofago y te digo que hay páncreas? Es decir, escucha, este doctor Villadoura está fumando. No, es un tejido ectópico. ¿Por qué? También por X o Z motivo en el embrión, no migró eso, se diferenció a eso. Entonces, ¿qué es un coristoma? Un tejido fuera de lugar, pero es maduro, hasta funciona, produce enzimas y demás. ¿Y qué es una amartoma? Un tejido que debería estar ahí, pero está desorganizado. Ninguno de los dos, a pesar de que termine en OMA, es neoplasia. Entonces, OMA, yo creo que aquí ya había quedado resuelto esto, ¿no? En este, en este, en este conflicto cognitivo. Aquí hay otras cositas que mencionar. Melanoma, nebo o lunar. Doctor, nos ha dicho que OMA es benigno, pero hay excepciones. Y también nos ha dicho que OMA podría referirse para reactiva, y no es así, no necesariamente es paranoplacias benignas. El melanoma es todo un conflicto cognitivo. Nos duele la cabeza con el melanoma. ¿Por qué? Porque el melanoma, en realidad, o el, perdón, el nebo, o el lunar que tú llamas, que naces con tu lunacito, en realidad, ¿qué creen que es? Un amartoma. En vez de que el melanocito aparezca aquí, y diez células epitelial, luego melanocito, diez células epitelial, es melanocito dispersos, ¿no ves los melanocitos? Para quedarte melanina y el color de la piel. Por X o Z motivo, en el embrión, en vez de que haya melanocito, epitelial, 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 melanocito, ¿sí? Todito se juntan los melanocitos, y eso es lo que te llama, y naces con un lunar. Si ese lunar fuera neoplásico, ya nacerías con tu neoplásico. Correctamente a ese lunar deberíamos llamarlo nebo amartomatoso o amartoma, y si te aparece, pero si no tenías nada, y luego te aparece un lunar de nuevo crecimiento, pero es benigno, deberíamos llamarle melanoma, ¿no ves? Porque termina en enoma y es benigno. Sin embargo, ese nombre de melanoma ya está reservado. ¿Para quién? Para un cáncer muy maligno. El melanoma es súper infiltrativo, súper metastático. Entonces, melanoma está súper mal dicho, porque melanoma, deberías decirle a un lunar que reciente aparece, porque es benigno, y es neoplásico benigno de melanocitos. Pero ya había sido reservado y alguien se equivocó y le puso una neoplasia maligna. Nebo en realidad debería ser amartoma. ¿Por qué? Porque son melanocitos que deberían estar ahí, pero están desorganizados. Entonces, aquí ya resolvemos otro conflicto cognitivo. Otra vez la misma esquenita, pero esta vez con tumor. Ahora sí que doctor, tumor me la sé. Tumor es cáncer. Falso, te equivocas en tumor. Tumor es masa. Eso es más genérico todavía. Los tumores pueden ser tanto reactivos como neoplásicos. Si tú dices, tengo un tumor en pulmón, cuando ves una, o cuando haces una placa de tórax, y le dices, paciente tiene un tumor en pulmón, está correcto. Una bola en pulmón está diciendo. Ahora ese tumor puede ser neoplásico o reactivo. Podría ser un adenocarcinoma, un carcinoma epidermoide, o sea, una neoplasia maligna. O incluso podría ser un adenómano, ¿Ve? En pulmón, una neoplasia benigna. Pero podría ser también que cose. Si tienes un granuloma, la tuberculosis es la que casi siempre te hace pisar el palito, que piensas que es cáncer y había sido tuberculosis. ¿Por qué? Porque hay una bola ahí. Entonces, el tumor podría ser realmente una lesión reactiva, como un granuloma, un tuberculoma, etc. De hecho, tumor en realidad, si se acuerdan de los estudios de histología y de patología, viene de la tetra de Cels. Calor, dolor, rubor, tumor. Ahí se ha descrito la bola en realidad. Pero después tumor se ha dicho, no solo para lesiones reactivas, sino para lesiones neoplásicas. Pero ahorita les voy a complicar algo más para discapacitarlos. Disculpar, pero aquí pongan sus cinco sentidos. Porque tumor, cuando lo pones en el contexto de neoplasia, y cuando quieres decir es un tumor neoplásico, cuando dices tumor, estás diciendo que no sabes si invade o metastatiza o no. Estás diciendo que no sabes si es benigno o maligno. Estás diciendo que es un borderline. Ejemplo de eso. Por ejemplo, tumor neuroendocrino, tumor pilodes. Aquí está gastrointestinal stromal tumor. O sea, es en inglés. Tumor del stroma gastrointestinal. De las células de Ramón y Cajales. Tumor de la vaina nerviosa periférica. Entonces, resumiendo. Tumor, cuando te dicen, cuidado que digas, pucha es cáncer igual. Si lo tú le dices a un paciente, pero tiene un tumor al tiro, va a entender que es cáncer, va a pensar que es. Pero si te golpeas tu ojo, tienes dolor, calor, tumor, tumor, va a pensar que tiene cáncer. Entonces, hay que tener cuidado hasta con nuestros colegas, porque cada vez que dice tumor, piensan que es cáncer. Y no es así. Tumor puede ser tanto reactivo como neoplásico. Y además, tumor, cuando dices que es un tumor neoplásico, estás diciendo que está a la mitad. No sabes si es benigno, o no sabes si es maligno. No sabes si va a invadir o metastatizar, o no. Entonces, cuando te digan, tengo una neoplásica con el nombre de tumor neuroendoc, tumor filórico, tumor de la estómaga sustentina, tumor de la vaina de la nosa periférica, ¿qué vas a entender? Ah, me están diciendo que es de potencial maligno en cierre. Es decir, que puede invadir o metastatizar o no. Eso es cuando hablamos, cuando tomamos este término de tumor, en la nomenclatura de neoplásicas. Ahora, aquí hay que entender algo. Si tienes un tumor neuroendoc, por ejemplo, en páncreas, me mandas al laboratorio patologista, tumor neuroendoc, ah, ya, no saben si va a invadir o metastatizar, no, no sabemos. Y luego le hace una tomografía de aquí hasta aquí, todo, tórax, abómino, y ya vemos metástasis de este tumor neuroendoc, ya no es correcto llamarle tumor neuroendoc, porque ya sabemos que metastatizó. Entonces, cuando ya sabemos que ha metastatizado, cuando ya tenemos la certeza que hay metastatización, ya no le llamamos tumor neuroendoc, le llamamos carcinoma del neuroendoc, o en mama, que este es pilodes, le llamamos sarcoma pilodes, o en estómago, tumor del estómago intestinal, ya no le llamamos tumor del estómago intestinal, le llamamos sarcoma del estómago intestinal, o sarcoma de la vaina nerviosa periférica. Eso hay que entender con el término de tumor. Ahora, lo que les decía, ¿siempre metastatiza un cáncer? No. Hay incluso neoplasias que nunca metastatizan. Por ejemplo, carcinoma vasocelular de la piel. No es con B chica, no es de vasos sanguíneos. Es de, por la membrana basal, por eso se llama carcinoma vasocelular. Ese nunca metastatiza. Entonces, no es correcto decir que una neoplasia maligna siempre invade sin metastatiza, porque aquí hay un ejemplo de que no pasa eso. Entonces, lo que les había explicado. Ahora, seguimos en el mismo esquemita, ¿se fijan? Es bien good. Aquí, veremos el poli. Miércoles, el poli. El polipo, yo creo que sí es neoplásico siempre, doctor. No. Ya les había dicho, ¿no ve? Arquitecturalmente, para darle su refijo en la nomenclatura, usamos cisto, papilo, polipo, etc. Entonces, polipo es una proyección arborescente con pedículo. Ese polipo, por si acaso, puede ser tanto reactivo como neoplásico. Está al medio. Puede ser tanto benigno como maligno. Hasta borderline puede ser. O sea, que simplemente es una forma. Cuando ustedes hacen una endoscopía o una colonoscopía y ven estos polipos, sí se los quita porque tienen un riesgo de ser neoplásicos y malignos o malignizarse. Por ejemplo, ¿qué polipos como arbolitos, como gróbulos, se pueden ver en el tracto gastrointestinal? En el tracto gastrointestinal se pueden ver los polipos inflamatorios, por ejemplo, y esos polipos inflamatorios son reactivos. Ni siquiera tienen mutación ni nada. Pueden haber polipos hiperplásicos, aumento de número de células controlado. Pueden haber polipos metaplásicos, cambio, ¿no es? fenotípico de una célula con una forma y una función a otra. Y hasta pueden haber ¿qué cosa? Polipos amartomatosos. La enfermedad de Peu-Jegger se deben estar acordando. Entonces, pueden estar asociados a síndromes, ¿no? Entonces, estos polipos pueden ser tanto reactivos y esos pueden ser inflamatorios, hiperplásicos, metaplásicos, amartomatosos y también pueden ser neoplásicos, benignos. A eso se le llama como producen glándulas adenomas y pueden ser tubulares o vellosos. Y también cuando son malignos se le llaman adenocarcinoma polipoide, tubulares o vellosos. Y ahí habríamos ya resuelto el problema conflictivo de los polipos, ¿no? Entonces, dentro de la nomenclatura benigno o epitelial o mesenquimatoso termina en homo. Maligno, si es epitelial es carcinoma, si es mesenquimatoso es sarcoma. Pero, para denominar a los dos sin saber la estirpe, o sea, el apellido, le decimos cáncer, ¿no? Cuando dices cáncer están diciendo que es maligno pero no están diciendo si es carcinoma o sarcoma. Por eso no se tiene que lenguar la traba cuando dices, yo veo al microscopio y le digo en un transoperatorio estoy viendo un cáncer y el interno va y se le lengua la traba en el hecho el doctor Villarueva que tiene un carcinoma. Ah, ya, entonces hay que quitar medio estómago no más. No, y después había sido un sarcoma, entonces un linfoma. El linfoma es diferente, no se toca, se da quimio y rad y el carcinoma diferente. Por eso hemos dicho que cáncer no es cáncer, no más, tiene su nombre y apellido y tiene su pronóstico y su tratamiento diferente. Ahora, ¿qué es cuando juntas los dos? Epitelial y mesenquimatoso son los mixtos, o sea, dos estirpes tiene que haber. Ejemplo de esto, fibroadenoma, adenoma pleomorfo de la glándula salivar, tiene dos estirpes, o sea, tiene estirpe epitelial y mesenquimatoso, tiene epitelio y tiene mesenquio. Ahora, esto vamos a dejar para el final, seguramente alguien me va a querer preguntar, el angiomiolipoma y el osteocondroma serán mixtos porque dice angiosan de vasos, mío de músculo, lipo de grasa. No, parece que no son mixtos porque tienen varios orígenes, tiene origen vascular, tiene muscular y tiene graso, tiene origen hueso, tiene origen tejido cartilaginoso. Pero si se fijan, toditos estos son de una sola estirpe. ¿Qué estirpe? Mesenquimatoso. Mientras que el fibroadenoma, fibro, que tiene mesenquima, adeno, epitelial, entonces, sí es mixto. El adenoma pleomorfo tiene músculo, tiene cartila o tiene glándulas, entonces, por eso se llama así. También, hay de las tres líneas germinales, el mixto, que tiene dos estirpes, pero tiene de las tres líneas germinales. ¿Ese cuál es? Ese es el teratoma. Y aquí hay un conflicto cognitivo muy grande que siempre hay con los ginecólogos. Tema teratoma maduro, me digo, ah, ya todo bien, entonces. Sí, el teratoma maduro tiene de las tres líneas germinales puedes encontrar cabello, dientes, todo, hasta casi un feto formado allí. Por eso tiene epitelial y mesenquimatoso y es un tumor mixto, pero cuando es maduro, generalmente, no invade ni metastatiza, o sea, que lo tomamos como venido. Pero, cuando es maligno, el teratoma inmaduro, generalmente, es cuando tiene neuroepitelio inmaduro, o sea, blástico, si vale el término. Ya hemos dicho que blasto en cualquier lado del cuerpo que no sea cabida oral es maligno, y tiene, o cualquiera de las tres estilpes, o de las tres líneas, perdón, no estilpes, no hay dos más estilpes, cualquiera de las líneas germinales invaden o metastatiza. Recién ahí podemos decir teratoma maligno, ¿eh? Al inmaduro. Aquí creo que no ha salido justo, sí, pero habría un carcinosarcoma, por ejemplo, si es un tumor neoplásico mixto porque tiene epitelial y mesenquimatoso, o un sarcoma epitelial, digamos, sí podríamos llamarlo mixto porque son de las dos estilpes. Pero un angiomio liposarcoma, por ejemplo, no, ¿por qué? Porque es de la misma estilpe, de varios orígenes, pero de la misma estilpe, entonces no es mixto. Y excepciones a las reglas finales. Conflicto.